Oye, ¿y qué tal en Estados Unidos con lo del DACA? ¿Qué tal con...? ¿Qué tal...? Es impresionante. Todavía estamos viviendo un mundo distinto. Hace unos años, cuando a la administración se le ocurrió que había que proteger a todos estos niños que nacieron o que llegaron ahí a los dos años, que no pidieron estar ahí, pero que ya estaban haciendo una vida. Y entonces cambió el universo y llega Donald Trump, pendejo. ¡Desmintió haber alcanzado un acuerdo con los líderes demócratas! Se reunió con los demócratas, hizo una cena con los demócratas, no invitó a los republicanos, nada más se reunió con los demócratas para ver cómo el Congreso podría brindar protección legal a los 800.000 jóvenes indocumentados que se les llama Dreamers, tal y como los habían asegurado, ¿no? Entonces, fue muy lamentable, porque fue la cena y salieron los demócratas a decir, llegamos a cosas, llegamos a cosas y en el Congreso vamos a ver qué es lo que podemos hacer para proteger a estos muchachos, ¿no? Y de pronto, todo lo desmiente Trump. Todo lo desmiente. No se hizo ningún trato anoche sobre el DACA, nada absolutamente. Y entonces dijo, debería acordarse, dijo Trump, debería acordarse una seguridad fronteriza importante para lograr el consentimiento. O sea, me pasan el muro y yo pienso la posibilidad. Debería estar sujeto a votación. Desde luego que va a estar a votación porque va al Congreso, pendejo. Perdón que me comunique. Señora Jacobson, disculpe. A la embajadora de Estados Unidos en México. Es bien chida. Tengo muy buenas referencias de la señora Jacobson. Sí, sí. Pero discúlpeme usted porque de pronto estoy hablando del presidente de usted y de pronto de lo que me entero no tengo nada más que decir que es un pendejo. Sí, sí. Perdóneme. No es. No es. Es más, señora Jacobson, usted también sabe que lo es. Sí, claro. Yo sé perfectamente que usted tiene que guardar las formas y es usted la embajadora plenipotencial ya de los Estados Unidos en México y no puede decir estas cosas. Pero usted comprenderá, señora Jacobson. La semana pasada, este pendejo puso fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que es lo que quiere decir DACA. Porque el pronto dice DACA que es, DACA la pata perico. Y no, y no, no. Son las siglas en inglés para estos llegados en la infancia y protegerlos. Que lo promovió el presidente de Chocolate, que tenía protegidos de la deportación y daba permisos de trabajo a estos dreamers. El muro, dijo Trump, que ya está siendo construido, es de veras necio. Porque además ya estamos levantando, hay unas bardas que se habían caído, ¿no? Entonces de vallas y muros antiguos, ya existentes, seguirá siendo edificado, dice Trump en Twitter, desde luego. El magnate también se preguntó. ¿Alguien realmente quiere echar a jóvenes buenos, educados, dotados, que tienen trabajo, algunos sirviendo en el ejército? De verdad, de verdad, querrá deshacerse de todo este valor que realmente aquí no tendrían mucha oportunidad. De pronto, el aprendiz, el aprendiz. No, no, si te vas a reír así no te rías. Yo estoy haciendo mi pendejada del aprendiz. Y yo, ¡sa! ¡ifo! ¡sa! ¡Ay, pero! Y yo, mejor, mejor. Mejor, no me obligues a decirles lo que pasó la semana pasada. No me obligues. No me obligues. Entonces dígate nada más. Entonces, dice, ellos han estado en nuestro país durante muchos años sin tener la culpa. Lo dice él. Traídos por los padres a una temprana edad. Pero queremos mayor seguridad fronteriza. No está peleada una cosa con la otra. Pero no puedes, no puedes desquitarte con los jóvenes, con estos que fueron niños y que no tienen por qué pagarla. Los líderes demócratas aseguraron en un comunicado, porque además estaba yo con el aprendiz hasta que me echaste todo a perder con tu risa, este, falsa. Sí, pero es que el aprendiz les dijo a los gringos, si ustedes echan a estos muchachos, ustedes van a perder y nosotros vamos a ganar mucho. No, nosotros no vamos a ganar mucho, ni ellos van a ganar mucho. Esa es la verdad. Pierden los muchachos. Los muchachos perderían regresando aquí, porque aquí no se le da valor a lo que sí tiene valor agregado allá. Por eso desde hace 40, 50 años, todo el mundo se pregunta dónde están los grandes cerebros de este país. Están en otros países. ¿Por qué? Porque aquí nadie los peló. Los líderes demócratas aseguran que habían acordado con Trump trabajar para darle protección legal a los dreamers, negociar un paquete de presupuesto para financiar la seguridad fronteriza, que sea bueno para todas las partes y que excluya cualquier adiós a estos muchachos intercambiándolos por un muro. Tuvimos un encuentro productivo, dijeron. La conversación se centró en DACA. Acordamos consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley, dijeron los líderes demócratas en el Senado. Uno se llama Chuck Schumer y la famosa Nancy Pelosi. Y ellos cenaron con Trump. Rápidamente, muchachos, les digo, el Uruguay. El Uruguay. Un ejemplo que nos están poniendo. El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendik, renunció a su cargo, acusado de haber usado en provecho personal dinero público en su época al frente de la mayor empresa estatal del país, la petrolera ANCAP, entre 2011 y 2013. Sendik, quien también preside el Senado, compareció ante el plenario nacional, el máximo órgano político del partido gobernante Frente Amplio, para defenderse de las acusaciones de malversación y comunicó su decisión de renunciar. O sea, no le quedaba de otra. Ya lo tenían centrado, ¿no? El Tribunal de Contra Política había considerado las acciones de Sendik con tarjetas corporativas con la petrolera estatal ANCAP como irregulares por una serie de gastos sin justificar como libros, muebles, joyería, etcétera. ¡No nos salgamos del Uruguay! ¡No salgamos del Uruguay! ¡Francisco Arroyo Vieira! ¡Embajador de México en Uruguay! Es uno de los políticos más eficientes que tiene el PRI. El embajador, que además es abogado, lo que no se sabía de él era que tenía cuentas bancarias en un paraíso fiscal. ¡Francisco Arroyo, dicen, ocultó 1.2 millones de dólares en una banca privada de Andorra! ¡Imagínate! El país, que es un periódico español, tuvo acceso a documentos que revelan el cobro de estos recursos por parte del PRIista distinguido que le fue pagado por un despacho jurídico en México. ¡Francisco Arroyo no desmiente la información del periódico! ¿Lo reconoce? Lo único que sí dice es que fue un errorcito cobrar los fondos en Andorra. ¡Chingao! ¡Me equivoqué! ¿Por qué en Andorra? Fue un pago de honorarios de su despacho, porque legislador, abogado postulante privado durante 25 años, algún día dice, algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México, ya pagué mis impuestos, tengo mi declaración fiscal en orden, es la manera de estar tranquilo, fue hace años, podría estar prescrito, pero está cubierto, dijo Arroyo Vieira. Lo malo para los clientes de este banco de Andorra es que en 2015 fue intervenido por las autoridades andorranas y sus directivos sancionados por corrupción. ¡Tú eres bien andorrano! ¡Ya ves! Todo a causa de una denuncia de Estados Unidos que aseguró que en esa institución se depositaban recursos de grupos criminales de México y Colombia provenientes del narcotráfico. Otra institución que al parecer blanca ve dinero, ahí, en Andorra, era Odebrecht. ¡Así las cosas, mis chamacos! ¡De Genorino vengo! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!